El día a día de ella es básicamente como el de cualquier niño, pero con mucha más atención, necesita ayuda para todo. Ella por las mañanas, cuando la despertamos, la llevamos al colegio. Luego por las tardes tiene sus terapias diarias, cada día tiene una terapia. Luego también viene una terapeuta a casa a trabajar con ella el tema del comunicador visual y tendiendo que atenderla para todo, para comer, para subir las escaleras, para bajarla. El síndrome de Rett es una enfermedad del neurodesarrollo que procede en la época del lactante, desde los 9 a 20 meses. Es una mutación genética en el cromosoma X. Hacen un retroceso de las cosas que ya habían aprendido, dejan de hacerlas y es cuando se manifiesta la enfermedad. La delfinoterapia es un tipo de terapia asistida con animales, igual que cualquier otro tipo de terapia con animales. Lo que pasa es que aquí hay unos factores distintos. Por un lado es el agua de mar, como se podría llamar la talasoterapia, y por otro lado serían los delfines y todo lo que ellos pueden aportar. La delfinoterapia la realiza un entrenador, un fisioterapeuta y un psicólogo. Este tipo de terapia está enfocada a cualquier tipo de discapacidad. Nosotros principalmente tenemos parálisis cerebral, autismo, síndrome de Rett, hay muchos tipos de discapacidades. Pues para Inoa es como algo grandísimo, que son sus vacaciones esperadas de todo el año, que luego la ves como que tiene ganas de venir a contárselo a todo el mundo, como que interactúa un poco más con los mayores, busca esa mirada todavía un poco más profunda y está un poco más contenta, un poco más susceptible de aprender o de mejorar. Como que se encuentra mejor cuando uno consigue un objetivo y lo supera, pues para ella yo creo que es así. Y para nosotros, pues el verla así simplemente te ayuda a superar esos momentos de bajón o más duros que también tiene esta enfermedad. Los delfines son unos animales que están en un medio acuático, es un medio que no es el nuestro natural. Los niños cuando tienen unos animales tan grandes en un medio acuático al lado suya, pues de alguna manera se les puede llegar a estimular a nivel emocional. Realmente la delfinoterapia tiene una función principalmente motivacional. Las familias juegan un papel muy importante, de los más importantes, porque son las personas que están en el día a día con los niños. Y el ver a los padres viendo disfrutar a sus hijos y viendo hacer cosas que normalmente no hacen en su vida diaria, pues es algo muy gratificante, la verdad. La felicidad que ella tiene es lo más increíble para los padres, verla siempre sonreír y cómo disfrutan el agua, cómo interactúa con los delfines, con ellos. Pues la verdad es que cuando ves que tu hija se siente feliz en un entorno que para ella no se siente torpe, no se siente... Y ahí dentro del agua como que están en un planeta diferente, que es su mundo y donde ella se siente feliz. Para nosotros es, aunque es un sacrificio grande, el poder venir hasta aquí y cerrar todo para estar una semana aquí con ella, por el tiempo de terapia con ella, pero lo haríamos todas las veces que hiciera falta, porque es algo que en sus ojos te lo dice. Es una actividad que conlleva un coste económico que muchas empresas no están dispuestas a correr con esos gastos. Tenemos la suerte que en Mundo Mar la empresa respalda esta actividad y no solamente la respalda, sino que nos apoya en todo lo que queramos innovar y en todos los estudios que queramos hacer la empresa nos respalda. Y la verdad que es de agradecer muchísimo todo lo que la Fundación Mundo Mar es capaz de hacer por todas estas personitas y que ojalá muchas empresas fundan el ejemplo y aporten lo poco que puedan aportar altruistamente para el bien de todas estas personitas y sus familias porque lo necesitan. Mundo Mar la empresa Mundo Mar la empresa Mundo Mar la empresa